...este caso del menor, pero ahorita tenemos una información de último minuto justamente con nuestra corresponsal Milagro Sotoya de Trujillo. Milagro, tenemos entendido que se ha producido una fuga en el penal de la Ocea, cuéntanos. Sí, buenos días Mario, para informarte que la policía ha confirmado que en el penal de Milagro se han fumado dos internos identificados como Iberzo Amada Alcaba y William Cerdán Mejía. Esta información ha sido confirmada por el director del penal de Milagro, el señor Espanido Gómez, quien ha manifestado que viene a revisar las coordenaciones con la policía y la policía para hablar con el verdadero de estos delinquentes y determinar en qué circunstancias se han fumado. Milagro, ¿puedo repetir los nombres de los internos fumados, por favor? Solamente ha referido que al momento de repasar la lista, se quiera un comentario que se hizo un penal de sus telas. Correcto. Milagro, usted decía, ¿puedo repetir los nombres de los internos fumados, por favor? Iberzo Amada Alcaba. Amada Alcaba. Y William Cerdán Mejía. Y William Cerdán Mejía. Perfecto. Eso quiere decir, ¿cuál ha sido la circunstancia? ¿Cómo se ha producido? ¿En qué momento de la madrugada de repente? Lo que se conoce hasta el momento es que antes de las 7 de la mañana, el personal delinco de esta jardín en el general de Milagro se ha tratado de la ausencia de estos internos. ¿Aún se desconoce en qué circunstancias jugaron el penal y si tiene alguna relación con Asura, con el respate de estos cuatro jóvenes delincuentes de la ex floresta? Milagro, evidentemente tendrían que haber contado con la complicidad de algunos funcionarios del INPE para poder salir sin ser vistos y sin que nadie lo note. Esa materia de ventilación no se conoce, se salieron por la puerta del penal o por alguno de los nubes de este establecimiento que habrán sentido como se conoce y carece de seguridad. Bien, Milagro, simplemente vamos a reiterar, esta es una exclusiva de Panamericana Televisión del Panamericano, dos internos del penal El Milagro de Trujillo habrían fugado. Trujillo de verdad que está premiado hoy día con lo del engaño y ahora esta fuga del penal El Milagro. Gracias, Milagro, por favor, mantente en contacto si tuvieras alguna información adicional. Muchas gracias, Milagro. Gracias.